Tenemos un caso de dengue que ya está confirmado, un chofer que venía de Paraguay. Este es el primer caso de dengue en la provincia, ya está hecho el bloqueo, está hecho el diagnóstico y está hecho la prevención de los que están al lado de él. Así que estamos actuando. La verdad que veníamos con mucha suerte, hasta ahora estábamos en el mes de febrero y no habíamos tenido ningún caso. Pero bueno, ya llegó el primer caso de dengue, lo confirmaron ayer. ¿Es un chofer argentino? Es un chofer que venía de Paraguay, pero desconozco el origen, pero sí venía de Paraguay y está instalado en Jujuy. ¿Sería un caso importado entonces? Sí, y hoy por hoy, en el día de hoy, también hay un niño que se le está haciendo la serología, que tiene la sospecha clínica de dengue, una fuerte sospecha clínica, pero todavía no tenemos la confirmación del laboratorio. ¿En qué zona de las provincias? Los choferes, el chofer venía de afuera, o sea que está acá viviendo en el centro, pero él venía de afuera. Y el niño todavía no tengo de dónde venía, pero tengo ya la información que se está haciendo la cirugía. ¿Y dónde se practicó toda la prevención en Capital entonces? Está a cargo el doctor Ripoll, que es a quien vamos a pedirle que él haga el anuncio oficial una vez que tengamos confirmado el caso del niño. ¿Chiquinguña? Nada, bueno, por suerte nada. No, por ahora estos dos casos son de dengue. Uno es sospechoso y el otro confirmado. ¿Con más razón hay que trabajar en el descacharrado, en la prevención? No, la verdad que se ha trabajado muy bien, que estemos hasta 15 de febrero y no haya habido ningún caso con los calores, las lluvias, es porque realmente los municipios y el gobierno de la provincia a través del Ministerio de Salud han hecho las cosas bien, la incidencia ha caído notablemente. Pero bueno, siempre existe esta posibilidad de la zona donde estamos, tanto del ramal como de los que vienen de la periferia, Salta, Bolivia, Paraguay, que son la mayoría de los casos cerca de los ríos, los pescadores, etc. ¡Gracias!